¡Hola caracolas! ¿Qué tal estáis? Yo estoy aquí muy bien y yo sé que estabais esperando este vídeo así que aquí os lo dejo espero que os guste muchísimo y quería agradeceros en todo momento a todas mis caracolitas de que os vayáis suscrito y que os suscribís todos los días de que yo nunca sabía que íbamos a subir tanto en tan poco tiempo somos 1267 caracolas y para mí es demasiado ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? es tan poco tiempo porque yo siempre pensé, digo, seguramente que si no hago un canal de YouTube no voy a conseguir a tanta gente porque no sé y bueno, también es gracias a Sonia en la que hemos tenido a tanta gente y tantas caracolitas unidas así que muchísimas gracias a todos vosotros porque os estáis uniendo cada vez más y también he tardado mucho en subir este vídeo pues porque me cuesta un poco abrirme a la gente no sé si es porque soy mitad japonesa y por eso soy un poco reservada y un poco fría según como me dicen algunas personas pero bueno quitando con eso os voy a dejaros aquí 30 preguntas sobre mí para que veáis cómo soy para que me conozcáis mejor me llamo María Cristina sí, sí como la canción esa que dice María Cristina me quiero recomendar porque le sigo, le sigo la corriente pero como no me gusta que me canten la canción porque es que todo el mundo que dice me llamo María Cristina todo el mundo te canta la canción y yo no, no me la cantes Dios mío que me muero y por eso me gusta que me llaman Cristina o Cris mejor Cris tengo un apellido japonés que es Kuroiwa y significa piedra negra en japonés mi nombre se dice Kurositina tengo padre español y madre japonesa por lo tanto soy mestiza pero yo me crié aquí en Sevilla en España tengo 24 años nací el 21 de noviembre de 1992 soy escorpión tengo dos hermanos soy muy estudiosa soy la empollona de la clase siempre he sido la empollona de clase incluso la delegada aunque no lo fueran nunca me hubieran elegido nadie los profesores querían que yo fuera delegada y yo creo que al ser tan empollona y tan lista se me dan muy mal los videojuegos pero como siempre me gusta superarme a mí misma juego, ¿vale? aunque sea un poquito mala pero perdonadme, ¿vale? perdonadme tengo tres tatuajes uno aquí en la mano derecha como ya habéis visto en mis videos otro en el pie izquierdo y hay otros conmigo que no lo podéis ver ¿vale? tengo seis seis animalitos aunque bueno en verdad tenía seis animalitos tenía una inseparable que se me murió el año pasado tengo dos machos inseparables que todavía me queda que se llama y yo y sí tengo dos perras que se llaman Noa y Lola a Noa no porque siempre está durmiendo yo creo que ella sí se aprecia más a mí porque estamos todos le durmiendo y tengo una tortuga pero así de grande que cuando la cojo se me puede resbalar de las manos y el macho se llama Pepón una de las cosas que me gusta hacer es viajar por todo el mundo aunque solamente el único lugar que he ido más lejos de España ha sido Japón lo que más me gusta hacer es ayudar a la gente ya que he hecho educación social tengo un piercing que es en el ombligo hay cosas que en esta vida odio y que no me gusta absolutamente nada y que sí yo lo entiendo soy chica podéis decirme Cristina ¿cómo puede ser si eres una chica? No, no es verdad no me gusta ir de tiendas odio ir de compras no puedo ir de compras lo odio me gusta escuchar todo tipo de música porque me relaja pero mi preferencia y prioridad es el reggaetón sí, sí lo sé Cris ¿qué me estás contando? ¿cómo te gusta el reggaetón si no te pega? y yo ¿qué más da? si los gustos de cada uno y eso no lo sabes porque yo me pongo los auriculares y me he sentado de lo que estoy escuchando pero sí me encanta el reggaetón me gusta escuchar esas canciones cuando salgo con mis amigas no sé me siento libre me siento libre cuando escucho esas canciones porque soy muy activa me encanta y así pues me voy relajando mientras voy eliminando la adrenalina de mi cuerpo mis comidas favoritas son la comida italiana sobre todo la lasaña con ese queso parmesano casacino me encanta el queso en polo no lo puedo evitar y también me encanta me encanta como no la comida japonesa y lo que más me gusta es el sushi una de mis películas favoritas de toda mi vida ha sido Underworld y Resident Evil aunque Resident Evil me da más miedo os confieso ¿vale? es que cuando veo películas de miedo y cuando juego a juegos de terror pues me hago la dura aunque me veáis ahí súper valiente yo después me la estoy súper acojonada e incluso a veces lloro y todo porque tengo pesadillas de noche pero me da igual porque ya como sabéis me gusta hasta superarme decir no tengo miedo a nada lo que me gusta hacer en invierno es acurrucarme con mi mantita súper calentita y ver mis series mis telis me encanta las palomitas de mantequilla o sea no puedo no puedo ver una película o ver la tele sin mis palomitas es una obsesión pero tiene que ser con mantequilla de sal no porque me deja la boca más sana y no me gusta porque después estoy trincando agua y no puedo estar viendo todavía agua me gusta leer creo que el libro que más me ha gustado ha sido La mecánica del corazón no sé si ya la habéis leído pero os la recomiendo porque me encanta y es me encanta no puedo mis series favoritas son un montón porque me encanta ver la tele pero siempre en mis ratos en mis ratos libres me gusta ver series en las cuales son True Blood True Blood me encanta que es de vampiros y todo tipo de series de vampiros pero las que suelo ver ahora es The Walking Dead claro que está ahora la nueva temporada y Juego de Tronos es porque me encanta Targaryen y me encanta y adoro a Khaleesi me encanta desde que tengo su corazón siempre ha sido Hello Kitty lo tengo todo de Hello Kitty que si mantas de Hello Kitty si estuche de Hello Kitty paraguas de todo de Hello Kitty hasta la carpeta la tengo fuera de Hello Kitty porque me encanta Hello Kitty siempre llego tarde a todos los sitios siempre llego tarde voy corriendo de un lado para otro porque nunca me da tiempo a llegar soy muy impuntual pero después no me gusta esperar a la gente lo sé somos todas las chicas así pero es que es verdad es que es molesta tener que esperar a la gente aunque nosotros después lleguemos tarde nunca me abro la gente me da miedo una cámara no me hago fotos porque me da vergüenza e incluso soy súper insegura como habéis visto algunas veces soy un poco vergonzosa y bueno de hecho no sé si me está costando un poco hacer este vídeo espero que no se me esté notando nada sé también que muchos me habéis preguntado oye Chris ¿tienes novio? bueno tengo algún amigo por ahí pero no no es oficial ¿vale? mi color preferido es el rosa y bueno me corté el pelo hace un año creo que en estas fechas de diciembre porque quería cambiar mi pelo y decidí dorarlo para que hicieran pelucas para mujeres con cáncer y bueno sé que a algunos no les gusta mi pelo corto a otros sí la verdad a mí me gusta más mi pelo corto porque antes con mi pelo largo tenía siempre la cara tapada y parecía como la línea de The Ring que nadie me veía la cara de lo tímida que era me encanta la playa y sobre todo las playas cristalinas me encanta en verano es lo que mejor me gusta hacer porque me gusta el agua me gusta bañarme y estar como 3 horas 4 o 5 me digo en las horas hasta que se me arrogue la piel de estar metida en el agua porque yo creo que en mi otra vida tenía que haber sido una sirena porque es que no puedo evitarlo estar en una playa por eso os puse el nombre de caracolas porque también aquí en Sevilla cuando éramos pequeñas salía hola caracolas siempre te decían y eso cuando éramos pequeños y entre que me gusta recordar mi viejo tiempo de mi espacio y luego la playita pues vamos a dejarlo hola caracolas espero que os haya gustado el saludo también que creo que a algunos también si les guste por eso dejamos el saludo bueno pues para finalizar este vídeo pues quería daros las gracias otra vez porque me animan muchísimo vuestros comentarios así que os olvido de las cosas malas que me pasan como es mi práctica que le he pasado un poco mal con los niños y eso porque son muy mayores pero bueno siempre me he acordado de vuestros comentarios estoy todo el día recordando vuestros comentarios intento estar al día de vuestros comentarios tanto en message y en twitter y contestaros a todos hay veces que no puedo pero la verdad es que me encanta conoceros a todas mis caracolas saber que estáis ahí siempre y bueno pues sabéis que cuando queráis jugar lo único que tenéis que hacer es pedirme y nos conectamos a Parabin a Ogro o todo lo que se puede hacer con tal de poder interactuar aunque sea por voz así que espero que os guste este vídeo y no os olvidéis de suscribiros y de darle like chao con agolas chao Gracias por ver el video.